Buenos días, soy la doctora Marta Escobar, muchos de ustedes ya me conocen, soy la internista, intensivista encargada del área de medicina interna del programa de telemedicina Oaxaca. En esta ocasión vamos a dar un tema muy importante para los pacientes que tienen diabetes mellitus y que ha sido muy difícil o ha sido difícil poder controlarlos solamente con terapia medicamentosa, llámese insulina o sus medicinas tomadas, es importante la dieta y que les quede claro cómo tenemos que trabajar con respecto a los alimentos, porque creo que el 60-70% de la terapia de un paciente con diabetes mellitus es definitivamente el consumo de alimentos, la dieta diaria y el que ésta sea de manera adecuada y que esté balanceada. Entonces muchos de ustedes como pacientes desconocen muchos principios acerca de una buena nutrición. Yo sé que en circunstancias como ustedes, en el lugar en donde viven, a veces es difícil llevar una dieta adecuada, sin embargo, lo que vamos a intentar es de que de acuerdo al lugar a donde vivan, se seleccionen los alimentos adecuados para que ustedes puedan llegar a tener un buen control basado en la dieta. Ya que muchos de ustedes tenemos dosis altísimas de medicamentos y no hemos podido lograr llegar a la meta de control de un paciente diabético y entonces por eso la necesidad de hacer esta plática para que ahora sí saquen todas sus dudas, todas, todas sus dudas con respecto a lo que están comiendo y por qué es importante, uno, los horarios de alimentación y los hábitos dietéticos, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan hasta el final de la plática, me lo recuerdan y empezamos a resolver preguntas, ¿sale? Ok, ¿qué es lo que las bases fundamentales de un paciente diabético, lo que debe de saber un paciente diabético, sí? ¿Qué tanto es lo que saben de su propia enfermedad? Muchos de ustedes desconocen exactamente qué es lo que les pasó en su cuerpo para haber desarrollado diabetes. A pesar de que es una enfermedad muy frecuente y que el término es muy conocido dentro de la población, todo mundo sabe qué es que les dé el azúcar o que se les suba el azúcar o que les dé el diabetes. En algunas ocasiones no saben o más bien muchos de ustedes no saben por qué fue que desarrollaron diabetes. Entonces, esta pregunta nosotros tenemos que resolverla básicamente en tres aspectos. Uno, ¿por qué les dio diabetes o por qué a ustedes les dio diabetes? Básicamente es porque dentro de sus genes o dentro de su herencia tienen codificado para en un momento dado de su vida desarrollar diabetes mellitus. Esto es de que muchos de ustedes, si no la mayoría, tienen familiares, si no directos, indirectos, este tíos, hermanos, primos, papá, mamá que son diabéticos y que esa carga de diabetes la vienen arrastrando durante generaciones atrás o durante generaciones o generaciones anteriores. Desafortunadamente ya están marcados para poder desarrollar y así como ustedes son diabéticos, también sus hijos van a desarrollar en un momento la diabetes. Y por este principio ustedes tienen que estar al pendiente de su manejo, de sus precauciones para que ustedes sepan cómo orientar a sus hijos para que no desarrollen la enfermedad que están padeciendo en este momento ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de llevar un buen control o llevar un control adecuado de diabetes? ¿Qué es la hiperglucemia y qué es la hipoglucemia? ¿Sí? Importancia del cuidado de los pies para no desarrollar pie diabético, complicaciones crónicas como la ceguera o como la insuficiencia renal, la alimentación que es parte fundamental dentro de la terapéutica durante el tratamiento. Esto es que la alimentación lleva un 60% a 70% del control del paciente diabético. Si el paciente diabético o pacientes como ustedes no se saben alimentar, tienen el 70% de posibilidades de que no tengan un tratamiento exitoso, aunque yo les dé muchas medicinas o las cantidades más altas de insulina, no vamos a poder llegar a la meta del control, ¿sí? Y también tiene mucho que ver los factores psicológicos. Los factores psicológicos son también fundamentales. Es la actitud que tengan ustedes para la enfermedad. Esto es, ya tienen la enfermedad, ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos llevar una vida normal? Podamos hacer nuestras actividades normales y podamos también, este, con esto relacionar la dieta y evitar las complicaciones crónicas y complicaciones agudas y, sobre todo, llevar un control adecuado para medicamentoso y terapéutica con respecto a sus medicamentos. Y con esto van a poder conseguir llevar una vida casi, no casi, yo les aseguro que van a llevar una vida prácticamente normal, como si no tuvieran ustedes diabetes, ¿sí? Entonces, como ya les dije que el 70% del control del paciente diabético no son los medicamentos ni la insulina, ni la metformina, ni la glibenclamida, que son los medicamentos que más conocen ustedes, sino la dieta, es importante que les quede claro cómo vamos a llevar la dieta o cómo es lo que debe de llevar la dieta, ¿sale? Ok, ¿qué es una dieta? Una dieta no es sinónimo de matarse de hambre, ¿sí? Una dieta solamente es los alimentos que nosotros vamos a comer. La dieta se divide de adecuada calidad y de inadecuada calidad. Hablar de dieta no es decir, ay, me voy a poner a dieta para bajar de peso, no. Hablar de dieta es comer de manera adecuada o comer de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes van a decir, o se tienen que preguntar en ese momento, qué tipo de dieta llevamos, una dieta adecuada o una dieta inadecuada, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, el término dieta se ha venido utilizando para referirse a restricciones de la comida, ¿sí? Porque esto es la, desgraciadamente, la comunicación mediática que es en la televisión, que ahorita nos han invadido, pero enormemente, de comerciales para bajar de peso. Entonces, nosotros tenemos la idea equivocada de decir, voy a tener una dieta o voy a meterme a dieta, entonces, quiero decir que es para bajar de peso, ¿sí? Y esto deriva al rechazo de los alimentos, algo que ustedes nunca, nunca como diabéticos pueden hacer, jamás pueden dejar de comer, ¿sí? Entonces, dieta significa igual a hambre, claro que no, o sea, una dieta es solamente el aporte de la alimentación, en la cual nosotros vamos a derivar si es buena o es mala. Entonces, ¿qué significa una dieta? Una dieta es buenos hábitos alimenticios, entonces, dieta es igual a hambre, no. No, nuevamente, dieta no es igual a hambre. Entonces, ¿qué significa la dieta? Significa, en realidad, un modo de alimentarse adecuadamente en calidad y cantidad. Y entonces, nosotros tenemos esta pirámide de alimentos que muchos de ustedes conocen perfectamente bien y que estoy plenamente segura que en sus poblaciones, así sea, las más recónditas de Oaxaca, tenemos de base alimentaria, ¿sí? Y en la pirámide vamos a ver que ponemos en la base lo que es pan, cereales, ¿sí? Y sobre todo carbohidratos, que de estos se van a dividir diferentes formas de carbohidratos. Tenemos, después de importancia en la pirámide, tenemos las verduras y las frutas, y posteriormente tenemos los lácteos y las carnes, y posteriormente tenemos lo que más consumimos, desafortunadamente. No puedo creer que el piquito de la pirámide está hecha de pasteles, de helados, de galletas, harinas, este, harinas altas en calorías, y es lo que más consumimos. Nosotros llevamos una dieta invertida. Nosotros, este, llevamos una dieta en donde nosotros tenemos a los pastelitos y a toda la chatarra en la base y a las frutas y a las verduras en el piquito. Entonces, tenemos totalmente invertida esta pirámide de alimentación. Por lo que, por consiguiente, nosotros, nuestro objetivo es invertir la pirámide a lo que nosotros hacemos actualmente, a la pirámide normal de alimentación. En donde nuestro aporte calórico básico en un paciente diabético va a ser, este, cereales de manera adecuada y más, utilizar más lo que es verduras y vegetales y, o vegetales y frutas, y posteriormente lo que sería carnes y lácteos. ¿Todas las personas con diabetes deben hacer dieta? Sí. Esto quiere decir que todas las personas con diabetes tienen que saber comer, ya que un plan alimenticio bien repartido y equilibrado es básico para un buen control en las glucemias, en cualquier tipo de diabetes. Entonces, por consiguiente, si nosotros no aprendemos a comer, no vamos a poder ayudar a nuestro cuerpo a equilibrar la glucosa y, por consiguiente, nunca vamos a poder llegar a un control adecuado para la diabetes mellitus, ¿sí? Y, por consiguiente, nuestra dieta debe estar basada, como en esta imagen, en donde que son verduras, vegetales, leguminosas, frutas, lácteos en moderada cantidad, lo que es los cereales, ¿sí?, y las semillas. Entonces, si se logra llevar un buen plan de alimentación o un buen plan alimenticio, tenemos la oportunidad de disfrutar las calorías y nutrientes necesarias para la actividad diaria. Entonces, aquí viene esto. No podemos comer más de lo que nosotros vamos a necesitar quemar o utilizar de acuerdo a nuestras actividades. Quiere decir que si nosotros tenemos una gran actividad, esto es que la mayoría de ustedes son campesinos y su actividad al momento de hacer su trabajo es alta, ustedes tienen que tener una dieta adecuada para el trabajo que están realizando, ¿sí? Lo que ustedes se comen se tiene que ocupar en las actividades que ustedes hagan o laborales que ustedes hagan. Y aquí tenemos otro caso, tenemos a la ama de casa que nada más se dedica a estar en su casa, trapeando, barriendo, cocinando, en donde no es igual la actividad que ella hace en su casa que la que hace su esposo yéndose al campo, ¿sí? Por consiguiente, va a tener que comer menos y desafortunadamente comen igual, ¿no? Entonces se dicen, ¡ay, pero si mi viejo está bien delgadito y yo estoy pero bien chonchita! Pues, ¿cómo no? Pues si comen igual, se comen las mismas tortillas, el mismo pan, se comen el mismo plato repleto de arroz, ¿no? Entonces, por consiguiente, por las actividades tan inferiores que hacen a comparación de sus esposos, pues, claro, ellos en el momento que se van al campo liberan todas las calorías que consumieron en abundancia, pero esa mujer que no hace casi nada de actividades, pues las va a mandar a la reserva. ¿Y cuál es la reserva? Pues la lonja, la llanta, conocen ustedes, ¿no? Luego, un peso saludable que debe de estar de acuerdo a su talla y una vida diaria normal sin complicaciones agudas como lo que es que se les baje el azúcar o que se les suba el azúcar, ¿sí? ¿Cuál es el otro objetivo? Es niveles adecuados de colesterol y otros lípidos que muchos de ustedes están asociados. De hecho, la diabetes a veces no va sola. Por lo regular, la mayoría de mis pacientes que tienen diabetes van acompañados también de problemas con el colesterol y con los triglicéridos, los nutrientes óptimos para un crecimiento normal en los niños y embarazo y, por consiguiente, una diabetes mejor controlada. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cómo debemos de comer, qué actividades hacemos al día, ¿sí? Que nosotros tenemos que llevar un buen control tanto del azúcar como de los colesterol y triglicéridos y cuando tener o hacer una dieta individualizada de acuerdo a si es niño o si está embarazada la mujer, pues con esto vamos a lograr, ¿qué? Un mejor control. Dice, afortunadamente la dieta que debe llevar una persona con diabetes es precisamente una dieta saludable que puede ser utilizada por el resto de la familia. Entonces, una dieta de diabético no quiere decir que tengan que sacrificar lo mismo o que tengan que estar viendo que sus hijos comen algo diferente que ustedes o que ustedes tengan que hacer su comida aparte porque no es la dieta que lleva su esposo o que lleva sus hijos. Si ustedes, dentro de su dieta que debe llevar el paciente diabético, es una dieta sana, por consiguiente puede ser aplicada al resto de la familia y en ese momento ustedes aprenderían y enseñarían de manera simultánea cómo comer tanto a sus hijos como a su pareja o al resto de la familia que esté ahí con ustedes, ¿sí? Y eso de estar haciendo, ese es uno de los primeros factores que hace que haya una... Dejen de alimentarse de manera adecuada o retiren o se... O tengan transgresión en los alimentos, quiere decir que no quieran comer seguido lo mismo, es porque no toda la familia come lo mismo que ustedes. Entonces, ustedes dicen, pues yo voy a comer esto, que es lo que tengo asignado por ser diabético y a la familia le vamos a dar esto, ¿no? Y si tomamos en cuenta eso, nosotros vemos que a lo mejor yo me estoy alimentando de manera adecuada y lo que yo le estoy dando de alimentación a mis hijos o a mi pareja es una dieta inadecuada. Y entonces, ustedes pueden estar comiendo o alimentándose de manera sana, pero de pronto ustedes van a tener que en el futuro hijos diabéticos que van a tener que alimentarse ahora porque ya desarrollaron diabetes como ustedes, o bien a su pareja, que si no era diabético por la forma de alimentarse, ahora se volvió diabético y ahora va a tener que echarle más agua a la dieta que esto está llevando porque ahora los dos van a ser diabéticos. Entonces, el objetivo es de que todo lo que ustedes coman como pacientes diabéticos, que es lo sano, también sea inculcado en la pareja y en los hijos, para que ahora todos coman de manera adecuada. Y así, cuando los hijos crezcan, van a tener una forma de comer de una manera o educados de una manera de comer sana, ¿no? Recuerde que la dieta debe adecuarse a las características de cada persona. Tiene que ser individualizada, ¿de acuerdo a qué? Si es delgada o gorda, como ya les había mencionado. La edad, el peso, la estatura y la actividad física. Entonces, la dieta debe ser de acuerdo a estas características. Entonces, por consiguiente, se tiene que consultar al nutriólogo para que se les dé una dieta o se les elabore una dieta de manera adecuada a sus necesidades. Sin embargo, sabemos que en nuestro medio es muy difícil contar con un nutriólogo que les lleve o que les diga qué es lo que deben de comer y por eso es necesario tener este tipo de pláticas, sobre todo yo con ustedes, que no contamos con un nutriólogo para que en este, en este lapso, en este tiempo podamos sacar todas las dudas que tengan y pueda yo proporcionarles la dieta adecuada individualizada en el momento que les esté dando la consulta, ¿sí? Si esto no queda claro, entonces ya de manera particular, pues individualizamos los casos y damos la dieta de acuerdo a las características de cada uno de los pacientes. Entonces, vamos a empezar con cómo clasificar los alimentos. Esto sí lo pueden hacer ustedes perfectamente bien en su casa. Ustedes cuentan con todos los alimentos y cada uno de ellos tiene un aporte calórico, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar el aporte nutricional de cada alimento. Entonces, nuestros alimentos se dividen así, en carbohidratos que son los azúcares y las harinas, en proteínas que serían las leguminosas, los frijoles, las lentejas y las carnes de todo tipo, ¿sí? Y las grasas, ¿sí? Que son los aceites, las mantequillas y los alimentos que se hacen más de grasas. Las proteínas son los alimentos que se hacen de más de proteínas y los carbohidratos son los que, los alimentos que se hacen más de azúcares, ¿sí? Y lo que corresponde a vitaminas y minerales, que todos los alimentos lo tienen en diferentes cantidades, ¿vale? Entonces, vamos a dividir cómo, vamos a ver cómo se dividen los carbohidratos. Los carbohidratos son nutrientes más abundantes en la naturaleza y su principal función es aportar energía. En el dibujo vemos que están las papas, están los garbanzos, están los cereales, están las pastas, ¿sí? Y están las tortillas. Los carbohidratos van a estar en diferente forma, de acuerdo a los alimentos, ¿sí? Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son los carbohidratos que están constituidos, ¿sí? Son los carbohidratos que requirieron tener una constitución. Y en estas podemos encontrar lo que corresponde a las harinas. Y en estos podemos también encontrar lo que es el maíz, el arroz y la avena, ¿sí? Que son carbohidratos que son difíciles en algún momento de digerir. Quiere decir que el maíz, el arroz y la avena, sí los necesitamos en nuestra alimentación, pero en menores cantidades que los carbohidratos simples. Entonces, si nosotros tenemos una dieta rica en tortilla y en pan, que son harinas o proveniente de las harinas, nosotros a lo mejor esos carbohidratos no los vamos a eliminar tan rápidamente como los carbohidratos que traen o los azúcares que vienen en las peras, las manzanas, en la papaya, en todas las frutas y verduras. Entonces, nosotros decimos, si tenemos una actividad, nosotros podemos comer una porción de arroz y podemos comer una porción de manzana. Si nosotros tenemos una actividad, en ese momento lo que vamos a utilizar más va a ser la manzana. Y el arroz, si no lo utilizamos, se va a ir a almacenar. Y si se almacena, va a permanecer mucho más tiempo en nuestro cuerpo, no lo vamos a ocupar. Y ese es el origen de los alimentos almacenados o de que les crezca su lonjita, ¿sí? O que empiecen a subir de peso o que se les sube el azúcar. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, si nosotros comemos una porción más dos manzanas y comemos dos tortillas en un día, entonces nosotros podemos utilizar perfectamente bien las dos manzanas y si nuestra actividad no lo permite, utilizamos las dos tortillas y ya nada se almacena. Por consiguiente, nuestra dieta debe ser baja en carbohidratos complejos. No podemos estar comiendo tanta pasta y o quitar las pastas, lo que es el espagueti, la sopa de pasta, lo que es el pan, el pan bimbo o el bolillo, el pan dulce. Todo eso se va a almacenar, no lo vamos a eliminar de manera rápida. Por consiguiente, dentro de los carbohidratos, los complejos deben ser en menor porción que los carbohidratos simples, ¿sí? Ahora, los carbohidratos en las leguminosas como arveja o el chícharo, el frijol y lentejas también van a ser complejos, por consiguiente debe ser en menor cantidad. En los tubérculos, el mayor porcentaje de carbohidratos complejos va a ser en papa, va a ser en la papa es donde más tiene, un poco en la manzana, en las cebollas y en las zanahorias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos simples? Los carbohidratos simples son los de miel y sus derivados como algunos alimentos que tenemos, ¿sí? Algunos refrescos que tienen carbohidratos como el azúcar. Estos se absorben mucho más rápido que los carbohidratos complejos, especialmente cuando se consumen solos. Estos se recomiendan evitarlos en grandes cantidades, ¿sí? Se van a elevar rápido como lo que es el refresco, lo que es los panes, como las harinas que les había mencionado. Ahora, dentro de las proteínas, estas son importantes para alcanzar un desarrollo y crecimiento normal. Las proteínas sí son necesarias, pero también van a ser altamente almacenadas. Les, este, la dieta que nosotros estamos recomendando es de que sea más alta en carbohidratos, este, simples y complejos y que sea menos en proteínas, sobre todo de origen animal. Las proteínas se van a dividir de acuerdo al contenido en diferentes alimentos, ¿sí? De estas, las que se van a almacenar más van a ser las proteínas de difícil, este, que difícilmente se digieren. Como pueden ser las carnes, los pescados, el huevo, el queso y la leche, ¿sí? Pero los que tienen proteínas que se digieren más rápidamente son frijol, lenteja, garbanzo y algunos otros alimentos como pescado. Las grasas, las grasas también las vamos a dividir en diferentes tipos de grasas, ¿sí? Las grasas también van a ser dependiendo de la fuente en donde tenga cada uno de los alimentos. Y en esto, las grasas que van a tener mayor eficacia o van a ser mejores son los que tengan altamente, cantidades altas de vitaminas como la A, la D, la E o la K, ¿sí? Las grasas van a, vamos a dividirlas en lo que es las grasas saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. De estas, las grasas saturadas que son las más peligrosas serían las mantequillas, las carnes rojas como la carne de cerdo y la crema en la leche. Entonces, la leche tiene dos componentes, tiene proteínas y tiene grasas como, como saturadas. Entonces, ustedes no pueden comer leche entera, tienen que tomar leche semi-descremada en donde tenga menos cantidad tanto de uno como de la otra. Entonces, la leche es el alimento más completo que tenemos en la naturaleza, que será con un aporte de carbohidratos adecuado, con un aporte de grasa adecuada y con un aporte de proteínas adecuado. Sin embargo, para ustedes, la leche, que es un alimento muy, 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 muy complejo, estamos hablando que es muy completo, pero muy complejo, la leche se va a utilizar más que nada para las personas que tienen unas actividades muy, pero muy, unas actividades muy desarrolladas, como el campesino, como el niño, como el deportista. Pero personas que no hacen ejercicio, que están sedentarias, que no hacen actividades o las actividades que se son mínimas, la leche debe ser solamente semi-descremada o que sea la mitad del aporte, porque lo más probable es de que se vaya a almacenar algo, a alguna parte de su cuerpo. Y entonces, eso no nos, no nos daría bien, no nos haría bien, ¿sí? Las grasas contribuyen a elevar los niveles de colesterol en la sangre y su consumo excesivo se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ok, por sí sola, la diabetes produce alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos. Si nosotros tenemos grasas altas, por consiguiente, nosotros tenemos mayor riesgo o 10 veces más el riesgo de padecer del corazón, ¿sí? Y sobre todo que se imparte, por consiguiente, tienes que tener un aporte de grasas de manera adecuada para evitar que, si por sí sola la diabetes ya puede dañar el corazón, ahora no le vamos a ayudar con el aporte de grasas para que se produzcan las enfermedades, ¿sí? Las grasas poliinsaturadas, al contrario que las saturadas, estas ayudan a contrarrestar los efectos del colesterol en la sangre. Y aquí nosotros, algunos de ustedes tienen tratamiento con omega 3 que se los he implementado y estos van a ayudar a que baja el colesterol malo o el colesterol que les puede provocar problemas cardíacos y también puede ayudar a que tengan un mejor aporte de energía. ¿Y dónde vienen esas grasas? Las mejores vienen del pescado magro o pescado de agua dulce, como el salmón y el bacalao. Pero ustedes pueden tener, comer pescado, no marisco, pescado, pescado, ¿sale? Y el omega 6 viene en el aceite vegetal, como el aceite de girasol o como el aceite de oliva, que es el mejor, el que tiene mucho mayor aporte de omega 6, y el de la palma y del coco que son, que lo podemos quitar. Pero ustedes, este, si utilizan aceite de oliva en su dieta, automáticamente van a tener el aporte de omega 6 que les ayuda a bajar el colesterol malo, ¿sí? Las monoinsaturadas son las mejores. Este es de lo que se tienen que alimentar ustedes. Están en el aceite de oliva también, en la canola, en las nueces, en el maíz y en el aguacate. Entonces, estas son las grasas que deben de alimentar, con los que se deben de alimentar ustedes. Por consiguiente, no hay ningún problema que ustedes coman cacahuates o coman aguacate o que sus comidas sean con aceite de oliva y el aceite de maíz. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en su alimentación un aporte de estos alimentos para tener grasas monoinsaturadas y que les ayude también a controlar el colesterol. Ahora, tenemos las vitaminas y minerales, en donde hay que dar o administrarse una cantidad adecuada de vitaminas y minerales, pero esto viene en la calidad de alimentos que tengan o que consuman ustedes, ¿sí? Quiere decir que, ¿cuáles son los mayores aportes de vitaminas y minerales? Pues los carbohidratos, bueno, no, no los carbohidratos en sí, sino los alimentos como vegetales, como pescados, este, que tienen buen aporte de grasas monoinsaturadas, como, este, las verduras y las frutas. Y en este vamos a tener mayor aporte. Se requieren cantidades muy pequeñas y no hay necesidad de administrarla de forma externa a menos de que el paciente tenga, este, alguna alteración o alguna enfermedad asociada a disminución de las vitaminas. Entonces, no se administran a menos de que el médico las recete, porque en algunas ocasiones ustedes agarran y dicen, ah, pero creo que necesito vitaminas porque me siento cansado. Entonces, si ustedes no son valorados previamente por un médico y si en verdad el médico dice que tiene datos de que tiene deficiencia de alguna vitamina, entonces se le administrará, menos no. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las vitaminas y minerales van a pasar tomadas, van a pasar en un momento dado al hígado y el hígado va a decidir si se requiere o no se requiere. Y si no se requiere, entonces automáticamente las van a volver a eliminar por la orina o por la popó. Las recomendaciones generales para que ustedes, este, se puedan alimentar de manera correcta son preparar los alimentos asados, sudados, guisados, horneados o a la parrilla. No fritos, porque, ah, cómo les gusta la comida frita a ustedes, pues. Evitar las frituras, utilizar preferiblemente aceite de oliva, canola, maíz, girasol o soya. Evitar las mantequillas o las margarinas, ¿sí? Consumir carnes magras o blancas, nada de pellejos, ni piel de pollo, ni el gordito de la carne de res, ni, este, ni que tenga esa carne asada, un pedazo de grasa para que sepa más sabrosa. Nada de asiento, por favor, ¿sí? Sazonar los alimentos con especies naturales, puede ser con un poco de pimienta o con un poco de ajo, ¿sí? Evitar los aderezos como mayonesa o salsa de tomate, que son altos en sodio y que ustedes en un momento hace que se hinchen. Consumir la fruta preferiblemente entera, sin hervirla, ni, este, ni freírla, ni cocerla. Mejor, eh, así como es natural la fruta. Y beber de seis a ocho vasos de agua al día. Utilizar la sal con moderación. No tener saleros que es tenerlos en la mesa, sino cocinar con la sal y de ahí ya no solicitar más la sal en la comida, ¿sí? Y algo muy importante es respetar la cantidad y el horario de las comidas y completar con ejercicio. Ok, esto es muy importante. Muchos de ustedes les he estado insistiendo cómo deben de alimentarse y que tienen que respetar los horarios de alimentación. Los horarios de alimentación van de acuerdo a la administración de sus medicamentos. Estos tienen que comer de acuerdo a cómo deben de llevar su medicina y sus horarios, el estándar o el horario estándar que sea recomendado en pacientes diabéticos es que tengan cinco horarios de alimentación. Esto quiere decir que tengan un desayuno, una comida y una cena. Quiere decir que entre cada, este, desayuno y comida y comida y cena deben de tener una colación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ok, el objetivo de tener un horario establecido es de que en el momento que ustedes comen, ustedes se comen sus carbohidratos, se comen sus proteínas y se comen sus grasas. Cada una de estas van a ir a un lugar determinado de su cuerpo, ¿sí? Los que se tengan que almacenar se van a almacenar y los que se tengan que degradar en ese momento se van a degradar. Aquí lo importante es no hacer que el cuerpo saque las reservas, ¿sí? Y si va a sacar las reservas las tiene que hacer de manera adecuada. Muchos de ustedes tienen insulina y tienen metformina y libenclamida antes del desayuno, de la comida y de la cena, ¿sí? Cuando ustedes comen, los medicamentos van a hacer una función, bajar lo que ustedes están comiendo. Si ustedes tienen un horario muy, este, muy prolongado entre un desayuno y una comida, lo que va a hacer el hígado va a ser sacar las reservas que ustedes tienen y automáticamente va a elevar el azúcar en la sangre. ¿Qué sucede después? Pues después ya se les suma lo que viene de la comida y entonces ustedes hacen que una glucosa alta o se les sube el azúcar y ustedes no se dan cuenta. Entonces, si ustedes están tomando metformina a la hora de la comida, la metformina que se toman en ese momento va a ser insuficiente para bajar el azúcar que se les subió con el hígado que produjo y con la que se acaban de comer a la hora de la comida. Por eso, cuando ustedes tienen, este, una alimentación con colación, esto es que desayunen y coman y entre esa se coman una verdura, una fruta o una galleta. Mientras viene la alimentación de la hora de la comida, ustedes van a utilizar esa fruta que se acaban de comer y van a evitar que el hígado produzca su propia azúcar. Y esto va a ser que cuando se tomen el medicamento a la hora de la comida, les va a normalizar la glucosa después de la alimentación, que es la glucosa pospremial. Entonces, ¿es importante o no es importante que ustedes lleven los horarios de alimentación bien establecidos y que tengan las cinco comidas al día como se las he estado insistiendo? Para evitar que el hígado produzca su propia azúcar y que después empiece nuevamente a elevarse el azúcar y que ahora lleguen conmigo a la consulta y nuevamente tengan una glucosa posprandial muy elevada, ¿sí? Y entonces vamos a recordar que hallar la palabra dietético en una etiqueta no significa que trate de un producto especial para diabéticos. Para los alimentos que se compran, ¿sí? Ustedes tienen que valorar perfectamente bien los enlatados que consumen si es que van a comer o comprar productos enlatados. Lo que esté a su alcance o enlatados o estén enfrascados. Si la etiqueta dice producto light, hay que ver efectivamente cómo y cuánto tiene de proteínas, carbohidratos y lípidos como les he estado mencionando, ¿sí? Hay que fijarse las kilocalorías o lo que contiene ese frasco o ese enlatado, ¿sí? Y en base a esto ustedes deben de buscar si es adecuado para ustedes o no es adecuado para ustedes, ¿sí? Entonces si yo tengo una lata de mayonesa y yo veo que por cada 100 gramos de mayonesa me está dando un aporte de más de 200 kilocalorías y si yo sé que no puedo consumir esa cantidad en grasa o en proteínas, automáticamente no lo puedo consumir, ¿sí? Aunque diga mayonesa light, ¿sí? Porque en algunas ocasiones dicen, ah, pues como es light puedo comerme la mayonesa y es más. Como es light puedo embarrar tres veces más mi pan, ¿no? Y echarle tres cucharadas más porque es light. No, olvídense, lo light no asegura que estén aportando lo que deben ustedes como pacientes diabéticos. Por consiguiente, puede ser que no sea un producto light, pero que en ese momento sea lo que ustedes necesitan y lo pueden utilizar con más confianza. Entonces no se basen ni se deslumbren por producto light, siempre y sencillamente lean la etiqueta y digan, bueno, si la doctora me está recomendando para mi peso y para mi talla una dieta de 1500 kilocalorías, entonces vamos a repartir esas kilocalorías con nuestros alimentos. Entonces, un ejemplo es que yo veo un frasco de mermelada y el frasco de mermelada dice ahí que por cada cucharadita de mermelada me está llevando 200 kilocalorías. Y si yo a mi pan, que es de un tamaño considerable, le pongo tres cucharaditas de mermelada, entonces le estoy poniendo 600 kilocalorías. Más aparte el pan que se van a comer, que sería de 180 kilocalorías, serían 780 kilocalorías. Más aparte el vaso de leche para acompañar ese pan, y si es leche entera, entonces por cada 200 mililitros va a tener más o menos 240 kilocalorías. Entonces ahí ya están teniendo un desayuno entre el pan, la mermelada y la leche de más de 1000 kilocalorías. Y si yo les digo que su dieta sería basada en 1500 kilocalorías, entonces automáticamente ya les quedaría para el resto del día 500 kilocalorías. Que sería así, en una comida sería un pedazo de tazajo, un pedazo pequeño de quesillo, sí, y un vaso de agua. Eso sería su comida, si quisieran acompletar la dieta de 1500 kilocalorías. Pero desafortunadamente lo único que están llevando es de que están comiendo de manera desproporcionada, sin saber que tienen límite con respecto a lo que deben de consumir con respecto a las kilocalorías. Y por consiguiente lo único que están consiguiendo es excederse. Y toda esa forma de excederse o todo lo que se están excediendo se va a ir a almacenar. Y eso va a hacer que ustedes como pacientes permanezcan en un estado de hiperglucemia constante. Y que su tratamiento no funcione, aunque le subamos a grandes cantidades. Ok, entonces podemos considerar que si nosotros sabemos que carbohidratos debemos de comer, que proteínas debemos de comer y que grasas debemos de comer, nosotros podemos acompletar y podemos hacer que esto funcione. Ok, ¿qué tenemos que hacer para llevar un buen control nutricional? 1. Ver lo que comemos. Hacer una lista, es una tarea que les voy a dejar, hacer una lista de lo que comen toda una semana. ¿Qué es lo que más comen o qué es lo que más tienen en sus poblaciones? Si en Tajotepec consumen más estos alimentos, voy a hacer una lista de todos los alimentos que hay más en Tajotepec. Si en Juquila hay más estos alimentos, hacer una lista de lo que más se consume en Juquila. Y en base a eso, nosotros podemos obtener una dieta adecuada para cada uno de ustedes. Si ustedes individualizan su dieta y si en una semana ustedes me escriben cuánto, qué horario tienen de alimentación, qué cantidad de alimento comen, el tamaño del plato en donde se sirven y los alimentos que ustedes consumen, de ahí se les hace un diagnóstico situacional nutricional. Y en base a eso, implementamos los cambios necesarios para cada uno de ustedes. Y en base a eso yo les digo, ah bueno, a lo mejor estás comiendo bien, pero ahora nada más reduce el tamaño del plato. Ya no te sirvas en el platote ese grandote que acostumbra servirte. Ahora sírvete en un plato más pequeño. Y cambiar, si antes comía dos piezas de carne, ahora o de pollo, ahora esa pierna de pollo sustituyela por una porción de arroz y más verduras. O si el plato de frijoles es un plato hondo, muy muy grande, entonces ahí voy a pedir que quites la mitad del plato de frijoles y lo acompañes con qué? Con una porción de fruta y de verdura o bien de lechuga, de jitomate y que sea una ensalada. Entonces podemos quitar la mitad del plato de frijoles y podemos dejar, no sé, una tortilla con un pedazo de queso. Y ahí ya completaríamos su dieta de ese día, no? O bien, si ustedes hacen una torta, sí, con quesillo y jamón, lo voy a cambiar en vez del pan, voy a cambiarlo con pan bimbo, que el pan sí ya viene establecida en las kilocalorías por rebanada. Entonces ahí podría decir, te haces en vez de una torta, un sándwich, sí? Y en vez de ponerle mayonesa, le pones aguacate. Y en vez de ponerle dos rebanadas de jamón, le pones más rebanadas de jitomate. O bien, en vez de ponerle jamón, ponle queso, que sería queso, este, que el que puedan comer ustedes, que sería requesón o queso panela. Y así podemos empezar a jugar para empezar a cambiar los hábitos de la alimentación. Pero si ustedes no me hacen un diagnóstico de lo que comen o no me ponen una rutina de su alimentación, no puedo hacer nada con respecto a la orientación nutricional, sí? Y eso lo podemos hacer perfectamente bien a la hora que tengamos consulta. Por eso era importante esta plática, para que ustedes empiecen a hacerme la lista de sus alimentos que más consumen en sus horarios. Y empecemos a trabajar eso cuando les toque la consulta para el control de su glucosa. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda o algo que me quieran comentar. ¿Alguna pregunta, Juquila o Tlaco? No, doctora, ninguna. No, no. Ok, bueno, entonces, pues sería todo. Estamos en contacto y espero su, en la hora de la consulta, que, este, que me de, que me hagan sus preguntas. Sigue sabiendo. Ok, gracias. Hasta luego. Ok, doctora, muchísimas gracias. Hasta luego.